El agua, el agua, regenera el calcio de los huesos y también te da una libertad única en tu corazón que es inexplicable Inexplicable Más la bajas en sodio Ay cara, ay cara, beban agua, nada de alcohol Ni sumitos como Auronplay, solo agua hermano Fanta Sony DJ Sony está en la casa Saltando Saltando Nacho, acércate un poco por favor Voy te diciendo aunque te quiero un montón Su mejor amigo es el ocho de morón Y tenemos al que tarda que es el mocho de morón Tarda, tarda, tarde Y de traerla ahora se acuerda Si, ahora el barrio lo recuerda Cuando en la liga casualmente está en la mierda Ya no sos el Nacho de 2018 Ahora sos el Nacho de 2018 Sos un Nacho que se hace el rocho Que dice soy más gede que vos Sacudime el trentichoto Me cago de risa Ya estás partido y repartido Pisa Tax contra la polis Please, please, plas Te me vas deprisa Soy la nave nodriza Sin más el zig zag aterriza El Nacho se hipnotiza Cuando escucha estas rimas son esquizas Porque yo lo dejo chueco Nachos son muy malos Una falta de respeto Hasta en el quinto Ya te carriaba por cheto Fue la primer turraca en la butaca del eco Tiempo Responda, Nacho Responda, Nacho A mí no me matan, soy el patata Uy, que esto no quede así La mano se arriba Yo pensé que te las escribías, amigo La mano se arriba de toda la gente Tres, dos, uno La primera se la pongo en la boca Para que se quede en pillo Y no se haga tanto la loca La butaquera del eco Que dices, idiota Si quisiste ser su amigo Y te rebota, rebota ¡Rebota! Quédate callado Catra Vos sos un guacho muy tarado Yo veo que yo soy majede Eso lo saben todos Dos con lobos marinos Yo en la boca del lobo ¡Uh! ¿Claro que sí? ¿O claro que no? ¡Sí! ¿Claro que sí? Por supuesto, señor Y nene Yo no soy el mocho de morón Nací con la 38 Soy el rocho de morón ¡Bra! 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 No te compares Nene Que vos sos muy malo Te falta mucho el level Para hacer lo que yo hago Lo explico en términos buenos O en términos malos Una más Puta, yo rapeo Vos te gano Se me escapo una Que es sagrado Pero no se pueden creer Lo que rapeo Se me escapo una rima Puta, pedí un deseo ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!